En el botón, se dio la salida rápidamente por la parte de afuera, Bluegrass Envy, se va a la punta por medio cuerpo, 5 amigos y talentoso, por la parte interior van a forzar el tren, después va quedando Dora King con Jevala Pride, en el último Caspian Haga, adentro talentoso, una cabeza, afuera 5 amigos, Bluegrass Envy, queda en el tercer lugar, sigue el enfraque por fuera 5 amigos, talentoso, no lo suelta, en el tercero viene avanzando Bluegrass Envy, cuando faltan 550, 23, el primer cuarto de milla, adelante se mantiene 5 amigos, talentoso por dentro, viene a buscarlo por la parte de afuera, Bluegrass Envy, adelante está 5 amigos, mantiene la delantera con cuerpo y medio, en el segundo está talentoso, Bluegrass Envy en el tercero, adelante se mantiene 5 amigos, talentoso está segundo, adelante está 5 amigos, ampliando su ventaja, ampliando su ventaja, con 5 cuerpos, talentoso está segundo, tercero Bluegrass Envy, gana fácil 5 amigos, segundo para talentoso, Bluegrass Envy en el tercero, después lleva la Pride con Dora King, último Caspian Haga.